Los monstruos es una palabra que aparecía en varias canciones, aparecía tres veces. Cuando terminé de grabar las maquetas así a Guitarribot me di cuenta que era una palabra que aparecía demasiado y esto cobraba sentido algo que no me estaba dando cuenta. Y me di cuenta que al final estaba hablando mucho de un combate contra uno mismo y de mis propios monstruos, mis propios fantasmas y de cuando peleas contra ellos, cuando te alías con ellos. Básicamente el disco está hablando de las relaciones humanas, tanto sentimentales como de amistad y el papel que juega la lealtad, la confianza. Quizá el disco yo lo concebí con una producción un poco más sofisticada. Todas las maquetas que hice a Guitarra y Voz iban con un melotrón y muchas iban con instrumentos silófonos, y con marimbas incluso. Era una producción un poco extraña. Y cuando me senté en el estudio a cantárselo a la banda para meternos en una sala y tocar todos a la vez, me di cuenta que las canciones con cuatro instrumentos, cuatro tíos tocando, tenía un alma y abría mucho. Son muy pocos elementos y me da la sensación de que al ser tan pocos elementos lo hace todo bastante más épico porque está todo muy alto y todo tiene mucho espacio. Y de alguna manera pensé que nunca volvería a pasar el tren de volver a tocar en el Palacio de los Deportes. Y estaba tranquilo jugando en esa liga. La verdad es que estaba bien y trabajándomelo y luchándomelo otra vez. Y nunca esperé que ocurriera lo que ocurrió con Puelvora. A mí me hace mucha ilusión atribuírselo a las canciones, pero uno nunca sabe por qué ocurrió. Bueno, supongo que conforme va pasando el tiempo uno empieza a dejar de pelearse contra la pérdida del anonimato, por ejemplo, que a mí desde chaval no me sentó especialmente bien y nunca he disfrutado de las cosas positivas que te da la popularidad. Siempre ha tenido para mí un tono negativo esto. Y llega un punto que vas haciendo las paces con esto.